¿Dónde está el guerrero? El país está conmocionado y es que desde el torneo pasado se desconoce el paradero de la botarga santista. ¿A dónde fue el guerrero y qué es lo que está tramando? ¿Es un misterio que preocupa a todo México? Y no voy a descansar hasta encontrar al guerrero. Comencé preguntando por toda la ciudad, pero desafortunadamente nadie podía darme al menos una pista sobre dónde fue el guerrero. La búsqueda se volvía cada vez más difícil y poco a poco perdí a la fe de poder encontrarlo. Decidí hacer una parada para descansar y aclarar mis ideas sin imaginar que en el lugar más inesperado encontraría la respuesta. ¿Y yo sé dónde está el guerrero? No se asuste. Es jugo. El guerrero no está perdido. Está perdido. El guerrero lleva sobre sus hombros la alegría de nosotros, la afición. Su misión es mantener el espíritu de los guerreros siempre en alto. Siempre vivo. Siempre poderoso. El guerrero soporta el calor del sol y el desgaste físico con tal de sacarnos una sonrisa. Y es que el guerrero es amigo de todos, chicos y grandes, aficionados y rivales. Un luchador aguerrero para el que no existen imposibles. No existe adversidad que no pueda superar. Y aunque nunca hable, es el más ruidoso de todos. A la hora de apoyar, porque el guerrero es la fuerza de nuestros miles de corazones. El tiempo ha sabido dotar de sabiduría al guerrero, porque él, y sólo él, sabe cómo encender la llama de nuestra afición por el equipo. Así lo hace con nosotros, así lo hizo con nuestros ancestros, y así lo seguirá haciendo con los que siguen. Sabemos que cada ciclo tiene un final, pero también sabemos que el guerrero siempre encontrará la forma de regresar. Más fuerte, más intrépido, más guerrero. Más fuerte, más intrépido, más intrépido, más intrépido. Más fuerte, más intrépido. Más fuerte, más intrépido. Más fuerte, más intrépido. Gracias.